Las autoridades del surodeci antioqueño en límites con el departamento del Chocó están en máxima alerta ante la amenaza de paro armado proferida en la región por los frentes 34 y 57 de las FARC. Estos son otros hechos del día en el siguiente resumen informativo. En San Andrés de Cuerquia se viven momentos de tensión. En las últimas horas un artefacto estalló cerca del parque principal. Las autoridades atribuyeron el hecho al frente 36 de las FARC. En la población se declaró el toque de queda para los menores de edad entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Para este jueves 17 de octubre se convocó a una marcha por la paz. En Vigía del Fuerte una avioneta que iba de Medellín fue incinerada por un grupo armado no identificado. Sus ocupantes debieron viajar por el río Atrato escoltados por la Armada Nacional. Minutos después se reportó un hostigamiento en el municipio de Morindó. En el sector San Gabriel, corregimiento de San Cristóbal, fue asesinado un conductor quien desde hacía 6 años cubría una de las rutas del sector. Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer el hecho. De acuerdo con sus familiares, el hombre de 33 años no tenía amenazas en su contra. Los habitantes de un edificio en el poblado tuvieron que salir de emergencia debido a una falla estructural en una de las columnas de la torre. Los organismos de socorro acompañaron la evacuación preventiva. Los constructores aseguraron que...